como estamos compañeros pues miren estoy aquí acompañado jesús aquí andamos rascándole un rato pero les quiero mostrar algo el efecto de los tesoros antiguos por eso se dice que un tesoro enterrado es más fácil de encontrar a qué se debe a que entre más tiempo tengan empregnan la zona entonces ahorita ya vimos nos pasó con algo similar en una sacamos una corcholata muy antigua que nos da el pinpointer la detectaban diferentes en diferentes lugares como si fuese algo grande mire aquí empieza a pitar todo está pitando pero resultó que era algo muy pequeño entonces ahorita vamos a escarbar vamos a ver cuánto escarbamos para que vean la el tamaño del objeto que está aquí abajo y veamos cuánto nos da por lo que es lo que impregna que es la antigüedad el tamaño que puede acrecentar el objeto a ver vamos a hacer la excavación ahí estamos ahí está nada bueno ya la vimos esto es algo diferente una no esto que es una tapa no miren el óxido aquí no no pudimos demostrarlo de la manera correcta pero aquí en la tierra se va marcando pero miren ahí en aquel pedazo te va a marcar bien ya no dio más marca aquí si veo marca miren aquí ven el objeto donde está miren aquí está separado a no ser que haya algo más también aquí qué bueno es esta otra parte aquí el objeto ya no pito no pude demostrarlo bien pero vamos a buscar otro otro objeto para que vean cómo la antigüedad es un factor entre más viejo es el objeto más fácil es de encontrarlo por los equipos aquí estaba muy grande el objeto es una tapa de una botella de vidrio como de mayonesa bueno pues vamos a seguirle espero encontrar ese ejemplo para podérselos mostrar y vean que la antigüedad del objeto acrecenta el tamaño del objeto nos vemos vamos a seguir Gracias.